Siempre lo decimos, pero bueno, vale la pena repetirlo. Debe ser los trabajos más inestables del país. Trituradora, como dicen, me gustó. Y lo peor, que en menos de tres fechas va a tener que venir otro a manejar el auto que armó otro. Claro, no totalmente. Ahora, yo digo, ¿de qué estamos hablando? Se armaste un equipo durante tanto tiempo y en tres fechas, bueno, dos fechas y una copa. Algunos no tanto tiempo, si no. Sí, pero durante un mes viniste trabajando esto, trajiste jugadores que coordinaste con él, tal vez no es a pedido absoluto, porque si tuviéramos que pedir, pedimos, si tuviéramos un abanico grande, traiéramos más jugadores. Sí, 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 totalmente. Pero yo digo... Pero en algunos casos te trajimos. Sí, igual los tres casos son muy diferentes uno de los otros, ¿no? En el caso de Libertad, Gran Mamoré, me parece que fue un poquito primero de lealtad con Cristian Reinaldo, después lo que hizo significar estar otra vez en primera división para el fútbol veniano. Más allá de Libertad, pero me parece que esa lealtad tenía medida, ¿no? Es decir, ok, asumes y este comienzo me parece que ha sido... Pero vos crees que... ¿No te parece muy pronto? Pero lo que pasa es que te mostró Libertad. El primer partido, si ustedes se dan cuenta, hay polémica y por medio lo gana así frente a... Pero la lealtad puede durar tres partidos. No, pero... A eso voy. Pero lo que pasa es que hay objetivos marcados. Hay objetivos marcados. Después, el tema del descenso te hace hecha. Ajá. Pero por supuesto... El tema del descenso te hace hecha. Pero el tema es que los partidos que pierde... Pero vamos a ver... Te voy a decir una cosa. Adaptate o morir. Y te voy a explicar por qué. El tema del acopativo te aumenta un montón de cosas. Sí. Es muy bueno. Sí. Pero también hay una presión que lamentablemente los entrenadores tienen que aceptar. Y después hablaremos del tema de que, bueno, pero Bolivia y la Liga es de las menos competitivas. Perfecto. Todo lo que ustedes quieran. Pero si vos te dan el plantel. Te dan el tiempo para trabajar. ¿Cuál es la excusa ahí? Pero perdón. Bajo esa... En algunos casos... Está bien. Pero bajo esa lógica, Marcelo... Bueno. Todos tendrían que ganar todos los partidos. Y es imposible. O sea, por ejemplo, a ver, vos revisá lo que ha pasado con Libertad de Granada. Pero esto es solo por resultados o por rendimiento. Yo creo que viene en el caso de Libertad un poquito... No, porque Blum y Blum y Macri resultó en el rendimiento. Yo creo que viene casado por los dos, ¿no? El primer partido, repito, con Bacadíes. Pero los dos siguientes, ¿no? El que juega Libertad en... Yo lo escuché a Cristian Reinaldo. Sí. Sí que le vamos a jugar, que el tema Artura no pasa nada, etcétera, etcétera. Y fue a jugarle de igual, igual a los Redis. Pero ¿cuánto te duró eso? Dos goles y se cayó el... No, y la diferencia fue mal entre otros. Y por eso la palabra... El tercer partido, el tercer partido, y hay que marcarlo, ¿no? Es decir, yo entiendo la valentía de Cristian de ir al frente, frente a los Redis. Pero hay que tomar recaudos. O sea, y está siendo un lugar donde es complicado jugar y te marcan dos goles y se te cae todo. ¿Qué propuso Libertad en ese partido? Perdón, y por eso uno le dice estratega. Ajá, está bien. Y por eso uno le dice estratega al entrenador. Pero uno tiene que plantear... Pero hay uno más, profe. Hay uno más. Hay uno más. El de Roig y el Pari. Hay uno más frente al Roig y el Pari, profe. Yo quiero preguntar lo siguiente. EGLE SPORTS